Son los muchachos de los soneros que aquí venimos a interpretar un guaguanco Pero óyelo, 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 qué lindo suena Mira ahora que llegó la rumba Oye mi Quinto Bongo, oye mi Quinto Bongo, oye mi Quinto Bongo, oye mi Quinto Bongo, mira qué bonito Oye mi Quinto Bongo, oye mi Quinto Bongo, son los soneros que vienen sonando Oye mi Quinto Bongo, 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 oye mi Quinto Bongo Gracias.